Cerré a vestir a plazos con desplantes de señora Con desplantes de señora que no me das ni la hora Desde que chapaste al gancho, acordate que estoy manso Con paciencia de mamita, cuando se acabó la guita Para parar el buzón, empeñó hasta el bando león Pa' tenerte bien gordita No me mires de reojo, por encima de esas pieles Por encima de esas pieles, si mancho bien tus pasteles Pa' que esto te cause el ojo Cuando con tierra en el coco, te salvé de la perrera Aunque estaba en la palmera, como pude en la pared Hasta que vino ese indé, que te bajó la bandera Perdóname este arrebato, que me haces pasar por oboncha Que me haces pasar por oboncha, pero reviento de bronca Porque me dejaron pato, quédate con el checato Seguí haciéndote la cola Y si la inglesa vitrona, deja un día de sonar No me vengas a escorcher La, 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 que te curerola La, 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 la